¿Qué tal amigos de salud? Antonio Sánchez, vaya temperatura que tuvimos hoy, estuvimos muy por encima de la normal, 48 la normal, llegamos a los 64 grados, pero sin embargo las temperaturas empiezan a descender rápidamente porque tenemos un frente que está ingresando a la región y aquí vemos el flujo de nubosidad, cómo está ingresando a la región, por eso mismo están descendiendo las temperaturas radicalmente, aquí lo vemos en el cambio de temperaturas 17 grados, menos de lo que tuvimos hace algunas horas, todavía no ingresa el frente aquí en la zona del sur, Colorado Springs, donde todavía pues seguimos ahí con un aumento de temperaturas, el radar a futuro nos muestra que el sistema está ingresando y no contiene mucha precipitación, así es que no podríamos descatar de todas maneras pues un poquito de esta neblina congelada ya para mañana, hoy en la noche la temperatura mínima 20 en Denver, 14 en Sterling, en Pueblo 24, Higo 27 grados y esas son las temperaturas para los siguientes días, mañana tenemos un frente mucho más potente, así es que vienen las posibilidades de nevadas para la zona metropolitana, regresamos, no le cambio.